A enlace noticias, una mujer habitante del barrio Los Corales dio a conocer la problemática que se viene presentando debido a que por algunos sectores no estarían pasando rutas del transporte escolar, afectando a algunos menores que no tienen cómo dirigirse hacia sus colegios ni a sus viviendas. Además señala que llevan pasajeros ajenos a la comunidad estudiantil. Las rutas pasan por acá, los muchachos les hacen el pare, pero resulta y pasa que van con personal de dichas empresas de refinería. Me reservo los nombres. Entonces, si el señor alcalde sabe que esas empresas tienen contrato con refinería porque el trabajador necesita llegar temprano, los estudiantes también necesitan entrar a las 6 de la mañana porque si el muchacho no llega a la primera hora le colocan falla. Y por una falla pierden el año, por unas fallas, no, por unas fallas pueden perder la materia, pueden perder el año. La habitante del barrio Los Corales señala que esto afecta la libre circulación de la ruta escolar e impide que los menores lleguen a tiempo a sus centros educativos. Entonces, sí me gustaría saber por qué no contrata con otra empresa, por qué no contrata con unos buses que estén dispuestos a solamente los estudiantes. Porque es que si yo llevo los estudiantes no puedo llevar el señor que trabaja en refinería o el que trabaja en cierta empresa, así ven, porque necesito que por favor nos colabore con eso. Hoy personalmente, mire, mis hijos se cansaron de esperar la ruta y nunca pasó. Y así alrededor de unos 15 o 20 estudiantes pasaban hasta tres niños, tres muchachitos en moto. Hasta tres muchachitos en moto. En vista de que ya eran las seis y media, siete de la mañana y nada, les tocó coger moto. Hasta tres muchachos en moto, eso es un riesgo. Se espera que esta problemática pueda ser solucionada para que los menores se puedan transportar de manera normal. Si esté alguna situación, alguna petición, alguna queja, algún reclamo de ustedes, padres de familia, frente al servicio de transporte escolar, alimentación escolar, en cada institución educativa, frente al transporte, tenemos el comité de transporte escolar y en alimentación, el comité de alimentación escolar, quienes recesionan las quejas, las peticiones, los reclamos y no la hacen llegar a nosotros para que este servicio, como les he venido diciendo, se preste de la mejor calidad posible. Ante esto, el secretario de Educación, Omar Prada, afirmó que desde el pasado martes se llegaron a acuerdos para que las rutas escolares estén funcionando de manera normal. Además, hizo el llamado para que los padres de familia hagan llegar sus denuncias a esta dependencia a la alcaldía distrital.